Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero besar tus labios y ser tu carmín Seré jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco y hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Te doy lo que un hombre le entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Como y bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana a tarde y noche no hago ni dieta De ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo mejor es hacer de ese amor Gracias por ver el video